Buenos días, hoy vamos a ver la diferencia entre sandía y melón. Os he puesto el cartelito porque hablando a veces no os quedéis con los números. Entonces, mirad, la sandía contiene 30 kilocalorías a los 100 gramos y el melón 35 kilocalorías a los 100 gramos, fijaros que poquito. A la hora del porcentaje de agua, 95% de agua la sandía y el melón 90% de agua, muy pequeña diferencia. Y ahora vamos a lo principal, hidrato de carbono que son los azúcares. 4,5 la sandía y el melón 6, es decir, podemos comer tanto sandía como melón en dieta de adelgazamiento y los pacientes diabéticos, tanto melón como sandía, que parece que por ser un paciente diabético ya no puede consumir melón porque se cree que tiene mucho azúcar, pues no, fíjate que son 6 gramos de azúcar. Ahora vamos a seguir con las vitaminas. Contiene más vitamina A la sandía que el melón y la sandía contiene un potente antioxidante llamado licopeno, que también es el que contiene el tomate. Sin embargo, el melón contiene más vitaminas del grupo B que la sandía y también contiene potasio más que la sandía. Y ahora para finalizar, deciros que ambas lo podéis tomar tanto una como la otra. Después de comer, después de cenar, ¿vale? Cuando queráis. Yo lo que quería es que vieseis la cantidad de hidratos de carbono. Hasta el próximo programa.